bueno muy buenas tardes mi nombre es anderson hernández es un verdadero placer estar con ustedes encontrarme a la distancia con algunos paisanos venezolanos y también con algunos que también conozco y veo el hermano andrés o andrew qué bueno verles por este en esta oportunidad ahora con la ayuda del señor quisiera invitarlos a leer algunos pasajes algunos versículos en la palabra de dios y vamos a leer en apocalipsis capítulo 20 al final de su biblia apocalipsis capítulo 20 vamos a leer el pasaje que se encuentra a partir del versículo 11 o crisis 20 versículo 11 y se vi un gran trono blanco y perdón y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo en ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego ahora un versículo más en el siguiente capítulo un versículo de capítulo veinti uno versículo ocho porque dicen es veinte uno versículo ocho dice pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios y sinceros los idolatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego ya sufre que es la muerte segunda hasta aquí está bien la lectura confiamos que dios como siempre prosperará su palabra amén sabe estudiar acerca del trono de dios es estudiar acerca de un tema tan sublime para nosotros es conocer la eternidad un poco acerca de la eternidad de nuestro dios es entrar en el tema de la excelencia de ese dios es entrar en el tema de la ejecución de aquel que está sentado en el trono uno estudia el trono de dios uno va a comprender un poco más acerca de la sublimidad de nuestro dios por eso isaías capítulo 6 cuando isaías tiene la contemplación del de la gloria de dios dice isaías vio un trono alto y sublime también a el salmista dice el cielo es el trono de dios y la tierra es el estrenado de sus pies hablando del hijo de dios el escritor a los hebreos recuerda del hijo dice tu trono o dios es eterno y para siempre la sublimidad la soberanía la majestad y el control de aquel que está sentado en el trono alto y sublime y es importante especialmente en todo este periodo de pandemia mundial donde ha habido una tremenda cuarentena y tanta gente ha visto derrumbada sus expectativas sus proyectos sus propósitos para este año llegar otra vez no solamente los que son salvos sino también aquellos que todavía no tienen la salvación que podamos recordar que hay alguien que está por encima de todas las circunstancias teniendo el control y que nada escapa de sus manos de su dominio porque dios siempre tiene el completo control y orden en todas las circunstancias yo no sé si me está escuchando alguien que se encuentra pasando por una prueba difícil hay tanta gente que ha perdido sus empleos hay tanta gente que ha perdido su salud hay tanta gente que ha perdido cosas materiales emocionales y tantas circunstancias difíciles queremos decirte apreciado oyente y hermano que nos escucha queremos llevarte a contemplar aquel que está sentado en el trono ese es nuestro dios el dios a quien predicamos el dios que queremos presentar el que está en la palabra de dios que comienza las escrituras creando todas las cosas y que termina las escrituras consumando todas las cosas porque el dios la biblia no es un libro para tratar de demostrar la existencia de dios la biblia da por sentado de que él es su eternidad y uno no puede ir más allá porque el tema es tan profundo y tan sublime él es el que está sentado en el trono uno puede ver en la biblia las características del trono de dios por ejemplo vemos que es un trono incommovible apocalipsis capítulo 4 el escritor juan va a ver un trono establecido en el cielo la idea es algo incomovible que no se va a mover ni va a entrar en pánico por fin por ninguna circunstancia la la serenidad la tranquilidad y el tremendo establecimiento de ese trono es un trono incommovible la otra característica es un trono incomparable por eso vamos a ver en las escrituras que es que hemos leído en esta noche es un trono blanco en tercer lugar también es un trono insuperable cuando el señor resucitó de los muertos hace más de dos mil años atrás la biblia dice que él subió por encima de todos los cielos nadie puede igualar y mucho menos superar la altura de ese trono por eso recordamos lo que dice isaías es un trono alto y sublime pero mi amigo queremos llevarte a la última mención en la palabra de dios acerca del trono de dios y esta juan casi terminando el 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 último libro inspirado por dios y que sella la profecía de dios y juan dice vi un trono alto pero un trono blanco y al que estaba sentado en el de delante del cual huyeron el cielo y la tierra sabe juan está viendo el juicio del gran trono blanco podemos llamarlo el juicio final y sabe el libro de apocalipsis comienza en el capítulo uno versículo tres diciéndonos que viene aventurado los el que el que lee los que oyen y guardan las palabras de esta profecía y dice al final de ese versículo porque el tiempo está cerca y uno puede preguntarle a juan juan cuál tiempo estaba recordando esta semana que allí precisamente los eeuu en la ciudad de chicago seguramente alguien allí en new jersey puede entender eso mejor que el que está hablando pero ya en la ciudad de chicago se encuentra en la en una universidad en chicago un reloj emblemático de la década de los años 40 o 40 y tantos en la segunda guerra mundial un reloj al que denominaron denominaron el tom's day club el reloj del juicio final es un reloj significativo porque los científicos de la universidad de chicago colocaron la aguja de ese reloj cerca de la medianoche o cerca de las de las doce de la noche y simbólicamente cada vez que en el mundo hay una un problema de carácter político o bélico donde probablemente se pueden desencadenar algo aquí en ellos a piensan que puede concluir en la destrucción del mundo ellos acercan la aguja del reloj cerca de la medianoche y el aire por la hipótesis o la teoría que ellos manejan es que cuando la aguja de ese reloj marque la medianoche vendrá la tercera guerra mundial y probablemente el fin del planeta tierra mi amigo no estamos hablando en ese en esta predicación acerca de dos de isla queremos que usted pueda pensar en esta noche acerca de un reloj más solemne y estamos hablando del reloj de dios cuando el reloj de dios marque la hora ni un minuto más y un minuto menos comenzará el programa propuesto por dios el arrebatamiento de la iglesia la gran tribulación el juicio de las naciones y otros eventos que no hay tiempo de explicar y el desenlace final será el juicio del gran trono blanco y quiero ver a lo menos cinco cosas en esta porción de apocalipsis capítulo 20 llegamos a apocalipsis 20 y quiero ver un evento inevitable quienes estarán en ese evento el juicio del gran trono blanco todos aquellos que teniendo la oportunidad de arrepentimiento y de salvación a través del evangelio rechazan abiertamente la salvación que dios está ofreciendo y en el día del juicio estarán de pie ante el juez y que tremenda responsabilidad tiene un pecador cuando oye el evangelio por eso los que predican el evangelio no lo están haciendo de forma divertida sabe lo estamos haciendo con una tremenda responsabilidad y solemnidad porque cada vez que anunciamos el evangelio estamos tratando terrenos del alma el pecador se encuentra ante una tremenda encrucijada entre la salvación y la perdición entre el salvador y el posible si rechaza esa salvación y queremos apreciar oyente que usted entienda que en esta noche en tu alma es campo de batalla entre el diablo y jesús y que quiere satanás tu muerte y cristo quiere tu salud el señor vendrá a juzgar y para todas las personas que rechazan la salvación de dios y muchos que están ya en el día de hoy en el hades el lugar de tormento resucitarán como vamos a ver para estar delante del juez un juicio inevitable sabe una cosa usted tiene una cita si usted no es algo usted tiene una cita con un juez los que se enamoran anhelan la cita con su amada o con su amado los que están enfermos buscan una cita con el médico pero ningún mal hecho anhela estar delante de un juez ante la posibilidad de ser sentenciado pero esta noche queremos ver que el juez en el con el cual usted tiene una cita es el dueño del mundo y es aquel que en esta noche todavía te está dando oportunidad para el arrepentimiento sabe allí precisamente algunas algunas décadas las en una ciudad de los eeuu la persona venía en una carretera y de pronto perdió el control de su vehículo y cayó y se volcó pues y cayó en un lago se estaba hundiendo un vehículo que venía detrás inmediatamente se se detuvo y salió corriendo y haciendo tantas cosas logró sacar salvar al conductor de este vehículo que cayó aparatosamente ya que el hombre salvado de aquel aquel lugar de aquel lago abrazó a este señor y le dijo muchas gracias usted es mi salvador usted me ha salvado de una muerte pero pasaron los años y este hombre que fue salvado de una muerte segura cometió un delito y fue llevado a una corte allí en los eeuu cuando dieron la noticia de que todos los presentes en esa corte debían ponerse de pie porque iba a entrar el juez y aquel acusado se puso de pie para la sorpresa delante de sus ojos era que el juez que estaba allí para emitir la sentencia era precisamente la persona que años atrás le había salvado de una muerte y aquel hombre acusado queriendo buscar salvación y que le perdonará la sentencia le dijo señor juez usted no se recuerda de mí hace algunos años yo estuve a punto de morir y usted me salvó ya que el juez con una tremenda solemnidad le dicen sí señor aquel día yo actúe como tu salvador pero hoy soy tu juez y eso nos hace pensar en lo que representa la salvación en esta noche estamos anunciando a uno que es el salvador que hizo todo para que el ser humano pudiese encontrar el perdón la remisión y la justificación de sus pecados que tenga la libertad y completa salvación y vida eterna pero que solemne pensar que tanta gente que oye el evangelio en el día de hoy dejan pasar a este salvador y se encontrarán ante él un día pero no como salvador si no como juez un evento inevitable quiero repetir te aprecio oyentes y todavía no es algo usted tiene una cita una cita con un juez es inevitable pero quiero ver también que es un evento incomparable capítulo 16 de apocalipsis cual había visto el trono de la bestia del anticristo pero ahora está viendo a un trono más grande un trono blanco blancura de ese trono contrasta con la negrura de la negrura de nuestros pecados y salían capítulo uno dice si nuestros pecados fueran como la grana dios pone color al pecado es algo tan horrendo para dios que es algo oscuro como si fuese negro tan rojizo la grana que parece negro tan intenso es el color del pecado juan está viendo un trono blanco un evento incomparable la tercera cosa que vamos a ver de este evento será un evento imparcial llega el juez el que está sentado en el trono delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos pero juan va a ver a los muertos grandes y pequeños de pie ante dios no va a ver para es parcialidad toda persona que no es salva tiene una tremenda responsabilidad delante de dios y sea grande o sea pequeño si ha rechazado abiertamente la salvación se encontrará ante el juez puede ser grande a nivel social o pequeño a nivel social puede ser grande a nivel de edad o de responsabilidad pero si interno es salvo no habrá parcialidad los muertos grandes y pequeños de pie ante dios pero la otra cosa que quiero ver en este evento ya hemos visto un evento inevitable hemos visto un evento incomparable hemos visto un evento imparcial la cuarta cosa van a ver evidencias y no que tal vez después pueden pensar en el juez en los que están delante del juez muertos grandes y pequeños de pie ante dios la muerte entregarás los muertos que había en ella el hades también va a haber una entrega el mar entregar a los muertos quiere decir que no va a haber nadie en toda la creación de dios que no sea salvo y que se escape de ese juicio pero ahora se presentan las evidencias que son inobjetables en otras palabras no va a haber excusa ante las evidencias que presente ese juez fíjense el lenguaje que utiliza dios dice los libros fueron abiertos lo utiliza en forma plural luego dice en otro libro fue abierto es decir en forma singular y lo llaman el libro de la vida en apocalipsis en el lenguaje apocalíptico cuando se habla en plural se está mencionando probablemente en dos cosas o dos o más cosas como nuestro lenguaje español se entiende verdad entonces uno puede pensar en el libro de las obras el que tiene las evidencias de todo lo que el pecador ha hecho dios tiene un registro de todos los pecados de todas las actuaciones aún cosas que usted no recuerda en ese libro se encuentra todo lo que el pecador ha dicho también dice el señor jesucristo de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio pero de de todo lo que el pecador ha pensado yo no sé si ustedes están en una habitación en este momento pero piense que la pared que está a su derecha tiene escrito todo lo que usted ha hecho imagínese allí donde usted se encuentra probablemente allí hay cosas que usted no quiere que otro sepa pero dios y la sabe imagínese que la pared izquierda de allí donde usted se encuentra tiene todo lo que usted ha pensado con todo lo que usted ha dicho tantas palabras tal vez mentiras malas palabras y tantas cosas dios la tiene registrado imagínese que la pared que usted tiene enfrente tiene escrito todo lo que usted ha pensado y sabe uno puede ver las apariencias usted puede ver mi rostro pero nadie puede si no es dios conocer lo que hay en el profundo del corazón lo profundo del corazón el señor dice no hay nada oculto que no haya de ser manifestado y en ese libro las obras ahí está va a ver como si fuese un retrato de todo lo que usted ha hecho en la historia de su vida y no va a ver y no se ve en esta narración nadie que se levante con la mano para ante el juez ante una de las evidencias un tremendo silencio pero también se menciona el libro de las de la vida la evidencia de aquellos que han sido lavados de sus pecados que han sido perdonados por la gracia de dios y que sus nombres se encuentran inscritos en el libro de la vida y dice el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y eso me lleva a un quinto punto también una eternidad irrevocable será lanzado al lago de fuego quienes nos van a ser quienes van a ser lanzados al lago de fuego el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego sabe hay un himno que cantamos que dice cuando la trompeta del señor se toque la final con fulgor apunte el día en terna y los redimidos suban a su casa celestial cuando allá se pase lista yo estaré y como yo puedo estar seguro de que mi nombre está inscrito en el libro de la vida porque gracias a que aquel que mora en el trono un día dejó su trono de luz y lo cambió por el madero de la cruz cuando el hijo de dios por amor a nuestras almas vino del cielo como dice el apóstol pablo siendo dios no estimó el ser igual a dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de ciervo y estando en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz mi querido amigo con amor y respeto queremos llevarte a contemplar lo que el hijo de dios padeció en el calvario por amor a tu alma en aquel momento de la cruz esa misma justicia del juez que estamos hablando en esta noche esta esa misma justicia cayó sobre el hijo de dios porque él estaba llevando en su cuerpo la responsabilidad de nuestros pecados por ejemplo leímos en apocalipsis 21 acerca de los cobardes y de los incrédulos de los abominables y homicidas de los fornicarios y los exiseros y todos los mentirosos esa es una lista de nuestros pecados desde el pecado de adán hasta el pecado de todas las personas que vivían en la época de cristo y de los pecados de personas que todavía no habían nacido entre los que entre los cuales nos encontrábamos tuyo todos esos pecados cargados sobre el hijo de dios por eso cuando el hijo de dios te ofrece el perdón de tus pecados está ofreciendo un perdón absoluto también de los pecados pasados de los pecados presentes y de los pecados futuros la sangre de jesucristo el hijo de dios del imp de todos los pecados y es cuando un pecador viendo en la palabra de dios su responsabilidad porque la biblia dice por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios hay una carga en nuestra alma que no somos justos ni siquiera hay uno que dice el apóstol pablo yo sé que en mí esto es en mi cuerpo no more el bien en cuando una un alma sedienta llega a esa conclusión soy un pecador y estoy perdido y responsable delante de dios y cuando ve por la fe al calvario muriendo a cristo en la cruz del calvario yo quiero preguntarte en esta noche quién merecía morir en la cruz cristo siendo inocente hoy yo siendo culpable y fue el momento en que este pecador reconociendo su pecado delante de dios y entendiendo por quién murió cristo si él murió en la cruz la única razón que él tenía de morir en el madero era morir en mi lugar por eso el apóstol pablo dice a los a los filipenses pero una local a las capítulo 2 el cual me amo y se entregó a sí mismo por mí mi amigo ahí el pecador encuentra el perdón de sus pecados cuando entiende y se convence no solamente de su pecaminosidad sino ahora descansa en la obra que él efectuó en el calvario y creyendo en él porque la biblia dice el que en él cree tiene vida eterna y que tremenda y solemne responsabilidad poder evitar encontrarse de él como juez para llegar a confiar en esta noche en él como su salvador la diferencia entre una persona que no tiene la salvación y que no tiene el perdón es que todavía no se ha arrepentido de sus pecados y que no ha hecho a cristo su salvador siempre recuerdo para mí fue tremendamente importante un tío que estaba a punto de morir él no sabía que iba a morir ese ese día estaba muy grave estábamos hablando con él sabiendo la gravedad de su enfermedad explicándole el evangelio él estaba con lágrimas queriendo escuchar más le hablábamos acerca de la muerte de cristo y las razones que él tuvo de morir en la cruz anhelando que aquel hombre que estaba a punto de morir fuese salvo y al final le decíamos decía tío en este mundo hay tres clases de personas los que dicen cristo es el salvador los que dicen cristo es un salvador y lo que por la fe han confiado él es mi salvador que es jesucristo para para ti y sus últimas palabras fueron con lágrimas en sus ojos hoy cristo es mi salvador minutos después cayó en un coma inconsciente nunca más volvió a abrir los ojos y murió sus últimas palabras antes de caer inconscientes es que cristo era su salvador en esta noche quisiera preguntarte a ti dónde estás es jesucristo tu salvador aquí está el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego pero tal vez hay alguien que está escuchando el mensaje y está pensando bueno está bien lo entiendo todo eso pero yo no soy tan pecador y generalmente los humanos somos nos encanta compararnos y nos comparamos con personas que son más malas por ejemplo bueno los que están en la cárcel los que le pegan a sus madres eso sí merecen el infierno mi esposo que se porta muy bien mal ese merece perderse o mi esposa que no me hacen las arepas no sé tantas cosas merecen la perdición pero mi amigo usted no puede compararse con otra persona si usted quiere compararse con alguien usted tiene que compararse con el juez es usted tan justo como dios fíjense en esa lista que aparece en el versículo 8 de apocalipsis 21 los cobardes incrédulos los cobardes son personas que hoy han escuchado el evangelio así como usted está y lo hablamos con todo respeto han entendido su responsabilidad como pecadores delante de dios y que necesitan arrepentirse de sus pecados y por la fe recibir a cristo pero tienen miedo a diferentes cosas tienen miedo tal vez al que dirán tienen miedo al hace al señalamiento humano tiene miedo al fracaso porque a veces piensa y si yo luego yo digo que soy salvo y luego fracaso y me va a ir mal tiene miedo a tantas críticas pero sólo que encabezan esta lista los cobardes los incrédulos aquellos que abiertamente dicen no no creen al amor de dios no creen a la palabra de dios dice los abominables y homicidas los fornicarios y así ceros los idólatras y usted dice esos pecados son muy feos ahí no estoy yo pero quiero pensar en su responsabilidad y hacerle otra pregunta también cuantos pecados o perdón cuantos cuantas personas a cuantas personas necesitan matar a alguien para ser condenado como un homicida con tan solo una muerte que ocasione ya es culpable de decidió bueno aquí se menciona los homicidios usted dice yo no estoy en esa lista que bueno señor le guarde pero la lista la lista termina con los metidos con los mentirosos y así como una persona por un solo homicidio es sentenciado a una condena una sola mentira aprecio oyente le hace responsable delante de dios en otras palabras queremos decirte cariñosamente necesitas ser salvo porque tu alma corre peligro de perderse y perderse para siempre pero no solamente vemos el programa de dios en este evento queremos terminar con la oportuna oferta de dios sabía que dios te está ofreciendo en esta noche la posibilidad de evadir esa cita el señor jesucristo dijo en juan 5 24 el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación más ha pasado de muerte a vida esa palabra no vendrá a condenación da a entender que un pecador oyendo la palabra de dios creyendo a la palabra de dios recibiendo por la fe a cristo tiene ahora una cita cancelada la cita con el juez queda completamente cancelada porque dios así como ha declarado al pecador culpable por medio de cristo y por medio de su sacrificio en la cruz el valor de su preciosa sangre ahora declara a todas las personas que reciben a su hijo justificados en otras palabras cuando usted recibe el perdón de dios dios le ve a usted como si nunca usted hubiese cometido un pecado esa es la grandeza del perdón de dios mi querido amigo queremos invitarte a venir a cristo él dice el que a mí viene yo no le echo fuera el invita al pecador el dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar al que se encuentra sediento y vacío él dice si alguno tiene sed venga a mí y me va si usted en esta noche allí donde está y tal como está usted se arrepiente de sus pecados y por la fe en el señor jesucristo usted recibe el perdón de sus pecados la biblia dice el que en él cree tiene vida eterna que el señor prospere su palabra vamos a orar